En primer lugar me genera expectativa, digamos, o sea, hay que verlo en funcionamiento del programa. Por lo que nos han explicado, me parece muy positivo que se empiece a abordar la problemática de la educación desde otro lugar, digamos, integrando los distintos ministerios. Me parece que es una medida importante. Vamos a tener la posibilidad, seguramente, en la Comisión de Educación, de poder hacer algunas consultas más, con respecto a una vez que leamos bien el proyecto. Pero en primer lugar, una expectativa. Se nota que hubo un trabajo importante del equipo del ministerio. Y una de las frases, digamos, que me parece rescatables también es no responsabilizar permanentemente a los docentes de lo que pueda pasar en las escuelas y, digamos, en vez de esto, darle herramientas a través de los distintos ministerios para poder hacer frente a las cuestiones que tienen que afrontar los docentes, a lo relacionado al desarrollo social, a los distintos ministerios que tienen injerencia en la educación. Entonces, me parece que la incorporación de todos estos equipos a la educación es positiva. Más allá del conflicto que en algunos sectores de la educación todavía tenemos, hay que buscar herramientas para que los chicos recuperen las clases, que tengan la alternativa a la familia de tener clase los días sábados, las familias que pueden. Y me pareció también muy interesante, creo que no lo había visto en Tierra del Fuego en otros momentos. A ver, haciendo un paréntesis, en otros momentos que también se han perdido muchos días de clase, creo que por primera vez se plantea una colonia de vacaciones con algo de juegos y con algo de apoyo escolar, ¿no es cierto?, durante todo el invierno en muchas escuelas de la provincia. Entonces, la verdad que positivo, con expectativa, y mañana vamos a tener una reunión en la Comisión de Educación y nuestra idea es convocarlo al ministro para la próxima semana, así que seguramente que en los próximos días vamos a terminar de hacer algunas consultas. Gracias.